No, 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 no. El tonto es que va Caperucita por el bosque y se le aparece el lobo de golpe. Le dice, Caperucita, no sabe la que te espera. Y Caperucita dice, para un cachito, dame dos minutos. ¿Para qué dos minutos? Ah, si voy al río, me lavo la c*** porque seguramente me va a mandar a guardar esas flores de porr... ¡Oh! ...que me va a dejar campaneando a las amigas, a la lobo p***, lobo tonto. La lobo... Pero, corte. Es de doble sentido. No, 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 el único sentido que tiene es una mala educación. Bueno, vos sabés que no... O sea, la... Pará, negro, escuchame una cosa. Yo te explico. Hay varias cosas. Primero, no corresponde con el programa. Segundo, el conferma meter una multa, sabés cómo, ¿no? Y a mí, por esa multa, por ahí me echan del canal. Te digo... No es tan malo el chiste. No, no, el chiste es tésimo. Y así lo contó Claudio Villarroel en una reunión de directorio en Telefe y a nadie se le cayeron los anillos. Bueno, pero en una reunión de directorio, no era delante de las cámaras. ¿Querés uno de más desarrollo y con algo de enseñanza? ¿Querés algo de eso? Bueno, hagamos una cosa. Contá otro chiste y que él le da el remate a Cieritas. ¿Eh? Le da el remate al pie. Bueno, ¡pánico! Este es peor, este es muy feo. Bueno, resulta que a un señor se le complica la mano porque... Hacía diez años tenía una amante y la amante se le plantó. Le dijo, mirá, avisa en tu casa porque si no voy yo, hago un escándalo en tu casa y se entera tu mujer por medio mío directamente. Entonces el tipo la venía masticando que qué hago con esa cosa encima de qué... Y no le queda otra que recurrir al psicólogo. El psicólogo dice, mire, ante su caso podemos hacer lo siguiente. Según Lacan en su tratado de expectativas adaptativas y racionales y según Sigmund Freud en su tratado de trastornos de relaciones contemplativas, los dos coinciden en que el comunicante, a la hora de dar una mala noticia, el mejor momento que puede elegir es cuando el que va a recibir realmente la noticia esté pasando por un momento de alta felicidad. O sea que pasándoselo en limpio sería que usted tiene que aprovechar y comunicarle a su mujer que tiene una amante en el momento en que usted tiene relaciones con ella y cuando está por alcanzar el clímax. ¡Oh! Entonces esa misma noche, en el medio de las relaciones, la señora que le estaba por venir el gustito, el tipo empieza a pensar y se lo digo ahora que tengo una amante y se lo digo y se lo digo ahora y se lo digo y se lo digo y se manda el tipo y le dice, querida, ¿qué? le dice la mujer, tengo otra. ¡Ah, si tenés otra, meteme el anelón! ¡No! ¡La madre que te... ¡No! ¿Qué esperas? ¡No! 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 El puente iba bien, además, este, es una descripción intelectualmente válida. ¿Querés un mamá, mamá? ¿Mamá, mamá? Mamá, mamá, la luz existe. No, 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 paremos con un chiste si no les molesta. A ver, a ver, a ver. Sí, mamá, mamá. Sí, por favor, por favor. ¿Cómo no? Mamá, mamá, la luz se come. No, ¿cómo se va a comer la luz? ¿Y cómo papá le dijo a la sirvienta, apaga la luz que te la vas a comer doblada? ¡No! 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 ¿Vos querés contar eso? ¿Querés un cuento verde? No, no quiero nada, no quiero nada. Perdóname, eh, si te di en tu amor propio, pero esto yo no quiero más. No, no, yo me preocupo por vos porque me queda la duda si lo entiendo o no. Chau. 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 Chau.